Y que pasa gente, aquí en Iberia estamos en Devil Within, nuestra parte número 16. Esta vez he querido hacer esto, es decir, no tener tanta luz en mi alrededor, que no hubiese gente en mi casa, para que no hubiese ruido. Y si puedo aprovechar más lo que es la experiencia de Devil Within. Ya que al juego no le queda mucho, quiero que si me pegue un susto, el susto sea mejor. Y si hay que disfrutar en algún momento, quiero que no haya ruido de fuera, aunque solo lo diga yo, quiero poder meterme bien en el juego y vosotros podéis disfrutarlo bien, porque que esté el juego oscuro y yo tan iluminado no merece la pena. Así que me vamos con cuidado. Bueno, venga. Rubén, ¿no querría decir Rubik? Las distras son irrelevantes. Han recogido lo sembrado y han contribuido a una buena causa. Han ampliado mi investigación. Esto no era una simple investigación. Los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho. Esas animales, esos microbios, son míos y hago lo que quiero. Pero tienes razón, no era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto no es abominable. Es mi voluntad. Entremos, no ve que mal lo pasé a usted, a ver que entramos aquí en serio. No. Dios, no me gustó esto. A mí estas cosas no me molan porque... ¿Quién es el tipo en esa puerta? Es que fue una rayada la primera vez que nos metimos en una. ¿Qué mal lo veo? ¿Tienes idea de por qué este mundo es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio. El odio. El odio que Rubik siente lo ha consumido. ¿Quiere salir? ¿Quiere su venganza? ¿Quiere recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado? En realidad no creo que lo consiga. En realidad no creo que lo consiga. Parece uno del pueblo. ¿Acaba de oír algo? No hay nadie. ¿Teníamos llaves? No sé dónde se me llamaba el ser. Vamos a hablar, vamos a ver más cerca. Creo que no teníamos llaves, ¿no? No. Y ahora que ya abrimos no nos queda ninguna que... No hay un cejón. Nada, pues entonces subir niveles. Bueno, pues está bien. Es que no te dejan pegarle patada a las puertas. Aquí es... Un poquito a poquito. El cuadro... Le falta la cara de Rubik. O Rubén. ¡Ah! Un Rubik. Ah, nos vamos a ir por aquí. Qué guay. Vamos a ver. Bueno, a ver, con 6.100 puntos en verdad no es que podemos hacer la gran cosa. Pero... Algo haremos. Eh... Duración de Sprint. No, pero física. Duración de Jeringuilla. Ah, que increíble. No hay cuerpo cuerpo. Duración de Elex. Pero... Eso, es que la verdad es que eso no es muy caro, ¿no? Vale. Pues ya está. Ahora podemos Sprintar durante más tiempo. Eh, que ha crecido considerablemente. Y a ver si nos podemos ir por aquí o es otra cosa. Vale, hemos vuelto. Vale. ¿Dónde está Rubik? No, porque ahora me tengo que ir corriendo. Me tengo que ir por aquí. A ver. Balas. Una Jeringuilla que es la que he dibujado. Joder. No tengo que ir al máximo. No tengo ninguna. Ahora. Joder, chaval. Uff. Bueno, a ver. Bueno, con cuidado, venga. Hay una puerta ahí. Un camino ahí. Y otra puerta aquí. El camino de adelante. Y otra puerta. Y otra puerta. ¡Rerdad! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me han disparado. ¿Quieren cojones? Vamos a hacer un frango tirado, es verdad. ¿Dónde? Creo que no te tengo, hijo de puta. No. No lo veo. Así que, adiós. Puede ser el tiempo con ese tío. A lo mejor lo pilla ahora. Vamos a estar grabando el avión, mis alíos. Vamos a hacer un frango, no. Vamos a hacer un frango. ¡Suscríbete! 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 ¡Batería! ¡Batería portátil grande que puede usarse para activar equipos eléctricos en caso de emergencia! Chunga, chunga Eh, se le da un No hay escaleras y parece que no hay pasadizos Entonces voy a tener que conseguir Pasar a otro lado No hay nada mas No hay nada mas A ver si se desintegra El lavadero un momentito Yo creo que no No voy a meter cañado No, no hay nada Tengo que retirarme por ahi Me siento realmente Joder, venga ya tío Si, si Venga ya tío Pues se voy a la pared Joder hermano, curate Corre, date la vuelta Nunca Me quedo una cerilla Vale, pero El lavadero El lavadero A ver Tu vas a soltar algo Ni liquida, ni nada No voy a No voy a Una botella Ya he hecho esta parte del siglo lo que me queda es esto yo entré por allí entonces tengo que seguir por aquí me he cargado a los alfondeadores y ya sé lo que hace y me pasa por aquí bien bueno venga será ay se me ha bien ah es que le he hecho mi click y me ha pillado haciendo ya el cron fallo mío eso sí que ha sido fallo mío al 100% las herramientas del artesano vale yo quiero ver un momento a ver si me iré al archivo no yo quiero ver periódico no no informe vale vale ah perdón ah pero van a dejar la parte de arriba ya está se ha vuelto con el click a ver a ver ah mira se me han soltado van a dejar la pizza muy bien pues vamos y se me dicen que este zombie es un fallo ¿Qué? 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 Cerillas Bien 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 Ahí, bien Venga, tranquilo Una Otra, esto por acá Vamos un momentito a la botella Si es que no queremos alcanzar munición ¿Qué? ¿Lo veis? Eso es lo que a mí me da tanta rabia Que le estás crujiendo, ostias Como le tengo una geligna Y le da igual, es decir ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? Bien Esto ha soltado gel Fue un respirador Fue un respirador Vamos a recuperar esto Ese es el jugueti Que estoy bien soltado El respirador Tiene potencia de sobra Para atravesar un alto cristal Pero bueno Hemos sido listo y hemos cogido la batería La primera, sin darnos cuenta Y ahora esa puerta está abierta Bien, bien, bien El típico puzzle de estos de Bueno, sí, sí Tú siga adelante No subas Y ya está Venga, agachadito Coño ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Fuera coña Estaba agachado Y ope ¿Es después de ponerla? Ah no, desde aquí Joder, venga Vamos a ir rápido Vamos a hacer un momento de sniper Vamos a jugar a... El Zanderpato A pastar Vamos a sacar la pistola Vamos a sacar la pistola Vamos a sacar la pistola Bien Bien Ah A ver Dis patata No me hace gracia porque encima me ha agachado esto Por lo menos Para mí Para mí Que estas mierdas son como bombas, eh A ver No Pasa No Espera, no me pillan ¿Por qué? Porque me hace perder tiempo ¡Mierda! Fuera coña eso Mierda eso Ay, bueno, no pasa nada Creo que lo que haré será Pasar, esperar y dispararles No, la que nada me voy a guardar para más adelante Bueno, a ver Aquí Y este ya me da Bien, este ya me va a ser incluso mejor Yo sabéis que no me gusta perder tiempo con estas tonterías Es decir, prefiero poder seguir a tope He aprendido de mis errores Vamos a ver Vamos a esperarnos a la siguiente Bien Sin munición No, no Ah, hijo de Dios Estoy sin jeringuilla Tengo una jeringuilla Dios No me lo creen No me lo creen No me lo creen Debe ser la jeringuilla Eh Tú, tú, tú Ascendir ¿Qué? Dios Que se ha levantado Espérate un momento Voy a Desactivar la bomba Y a coger las cerillas Ay, pero Ya Trae, 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 trae Trae, trae No hay sustos, lo juro Se, ya, ya Paso Si a mí no me lo vuelven a A con las niñas Qué susto He pasado Solo vale para hacer cosas de estas A ver qué tipo de virus tenemos Explosivo Cuesta 3 Puedo comprar Yo no Eléctrico no Mierda Inmovilizador Virote Encegador Virote Encegador Virote Incendiario Mmm, virote venoso Vamos a llevar primero Primero Un explosivo Y creo que Pasaría algo En plan Que por ahí Hay un Explosivo No me he acercado Tanto No Y me han volado la cabeza Ah, no Me ha dado Todo De Ah, pero ¿Por qué A mí? De De verdad Qué mala suerte Y eso es En la parte de arriba Otra vez Bien Materiales Balas de pistola Uf, balas de pistola Vale Antes de continuar Vamos a ser Listos Dos explosivos Dos normales Un incendiario Y después Como conseguir Un poquito Más de material Es Pression Cogemos más Pero Ahora mismo No está Qué raro Dios es lo que Ir a esos Cabrones Con el Naipers Nosotros Vamos a encontrar How are you going to die No Cúrate No, te voy directamente, ok Ah, tío, es que No, no, esto Pero, ah, no recargué No Ya, tío, encima te raja a tope Ahí, venga No, no le iré a disparar a ese Oh Dios Joder, en serio Esta parte en verdad es jodida Oh Siento Joel, pero Eh Tú Jodido Coño Me van a hacer caso Jeringuilla, jeringuilla Oh, no me lo creo No me lo creo que me han dado jeringuilla No me lo puto, creo Oh, Dios Soy feliz Soy feliz Créeme, soy feliz Ah, no voy a mirar No hay que fail No 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 me lo, no No, no, no 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 Por qué a mí Por qué Dios, qué buena suerte Dios, tío Por qué pedazo de fail Dios Estoy cerca No No, no, no No me he cortado la cabeza Dios Y a ese no No Ah, eh Va Eh, ahí está Ne, ne Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Quiero llegar a los Es decir, si ganó un punto de control No me vale Bien, materiales Materiales Nada más, ¿no? Joder Si tengo una jeringuilla que osiga otra más Siga esa otra más ya Y ahora sí apareces tú, cabrón O sea, cabrón Ahora sí, pues Al suelo No me se agacha No vean, galera La gente con suerte, ¿eh? Dios Es que de aquí es súper jodido dar Que fallan ya pesad Ahora sí que no me da la cuchilla Porque he estado en el culate Bien Vale, chicos Ahora La escopera recargada Por si acaso Bueno, ciencia, chicos Paciencia Pueden que se dar a la vuelta ¿No? No No, no, no. 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 No, no. No, no, no.